El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar el denominado oro líquido. Oro líquido para la vida de las personas y las especies en la tierra. Con la celebración de esta efeméride se quiere dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática a la que se enfrentan millones de personas que no tienen acceso a suministros de agua potable. El tema central para el año 2022 es agua subterránea, haciendo visible lo invisible. Un recurso natural de vital importancia también para la provincia de Alicante. Por la triste realidad de que los acuíferos nuestros, los más importantes que son los de la Tobina Lopó, por no disponer de otros recursos, históricamente los hemos ido sobreexplotando, sacando más de lo que se ha ido entrando al acuífero. Entonces tenemos que llegar a esa situación de equilibrio que nos permita seguir usando esos acuíferos, pero sin sobreexplotarlos. De ahí la importancia que vengan aportes de fuera, como es el trasvase Jucar y Vinalopó, a cubrir ese déficit que no pueden aportar nuestros propios acuíferos. Asaja Alicante pone el foco de atención en las aguas desaladas y reclama que su precio se ajuste a las necesidades del campo. Que nos brinden una oportunidad de poder disponer de agua desalada si no puedes pagarlo no vale absolutamente para nada, porque agua a más de un euro, que es lo que cuesta realmente, y ahora casi dos euros por el precio de la energía, es inviable. Tras la macromanifestación del pasado domingo en Madrid, el gobierno ha dictado un real decreto donde ha fijado el precio del agua desalada para los regantes a 45 céntimos. Es asumible, mezclada con otros recursos, y para el Jucar y Vinalopó, que es absolutamente necesario para cortar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, que se recuperen, a 0,295, que también es un precio, por lo menos, que permite seguir trabajando a los agricultores del Vinalopó. El agua es una fuente vital de sustento para la provisión y suministro de agua potable, el mantenimiento de ecosistemas, así como para el sostenimiento de la agricultura y la industria.